bienvenidos al canal bienvenidos a un nuevo vídeo de apertura de cajas y hoy chicos y chicas vamos a abrir es que tengo miedo cinco veces la caja más cara de toda la página pero antes como siempre os enseño cómo depositar en la descripción tenéis un enlace que os lleva a la página y además a los sorteados para depositantes os voy a enseñar los que tengo ahora mismo a día miércoles porque este fin de semana bajo a madrid ya se enteraréis porque y claro tengo que adelantar los vídeos estos son los sorteos que hay el miércoles pero a lo mejor el domingo hay otros igual habrá sorteos para depositantes vale os recuerdo chicos y chicas que os pondrá la cantidad de depósito en el enlace y necesitéis poner obligatoriamente mi código porque te da una participación 10% extra en vuestro depósito y 50 centavos totalmente gratis formas de pago skins tarjeta paypal g2 a cripto tenéis un montonazo así que chicos y chicas vamos al lío estoy cagado este puede ser vídeo más corto de la historia pero antes para que no dure un minuto vamos a hacer una caja en una batalla de cajas perdonar de 400 pavos coño esto está en movimiento es la gente con el nuevo evento lo está petando así que vamos a poner cuatro jugadores y le voy a dar 10 spread chicos y chicas de hecho 11 de hecho 429 perfecto lo que quieres tener son 2000 clavados voy a poner modo clásico chicos voy a poner modo clásico 4 jugadores 39 pavos cada caja y esta es como la batalla que ojalá ganar para después ir no tan cagado así que venga vamos al lío de ese legal de 120 pavos yo estoy alucinando o sea ya se va en primera posición pero tranqui oye déjate de dar digas no tranquilito hay cuchillos una caja 40 pavos ya sabéis que puede pasar cualquier cosa chicos y chicas colocamos con 111 vamos en segunda posición yo mientras no queda underdog ya lo que pase ok 31 19 vamos remontando poquito a poquito hoy el hilo venga que te alcanzo aquí no la play es su la verdad está bastante jodida 104 96 estamos persiguiendo como podemos chicos otra digas bueno pues nada es el coleccionista de las digas aquí nos acaba de arrasar nos saca 120 dólares de ventaja le da la caja esto tiene muy muy mala pinta cuatro cajas donde puede haber un poquito de ilusión 30 pavetes al también el que gane se va a ganar mucho tío esa vp tampoco es que de mucho 31 oye pero me saca 130 dólares es que me tiene que tocar algo glorioso tío me tiene que tocar en la última caja encima era muy complicado pues chicos y chicas de una caja de una batalla 400 pavos se ha llevado 1154 casi el triple bueno no empezamos como me hubiera gustado pero donde va a estar lo tocho va a ser aquí 400 dólares cada caja chicos y chicas y como veis tiene skins increíbles que me ha tocado si habéis visto los vídeos me ha tocado si no me equivoco una princeton me ha tocado una blaze me ha tocado en la caesta que járdenes pero una vulcan creo también le ha abierto pocas veces vale pero cuchillos y vainas caras caras no me han tocado y es que nos estamos jugando 400 dólares en cada apertura voy a abrir 2000 dólares en muy poquito tiempo así que desearme toda la suerte primera apertura pegaba por favor por favor que es jardines depende del estado nos podemos librar si no estampada porque estoy haciendo esto nunca las cajas caras me van bien bueno caras esto es para putos ricos segunda batalla 400 no 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 es lo más caro no es lo más caro es lo cuarto más caro ostias ojalá hubiera un pulsómetro ahora mismo ostias qué dices es lo más caro que me ha tocado en la vida en una caja no me tocó un vale 3000 hace tiempo pero esto es una barbaridad que hago yo con esto ahora decirme en los comentarios que hago una cuarta de tercera pero ya no tenía el número ya bueno ya me la puto pela otra que vale es que ya me doblado 220 está mejor podríamos sacarlas a ver si toca alguna blujen vamos a la cuarta de hecho lo voy a hacer para el final del vídeo creía que era la dragon lore creía que era la dragon lore y ya está es que 70 pavos no me llega a tocar eso y ahora mismo estaba en prisión por haber matado al que ha creado esta caja última chicos y chicas qué barbaridad no está mal de precio esta está creo que más o menos tal 238 que desastre madre del amor hermoso tú qué hago con listo qué barbaridad llevar es que eso que no me lo creo que no sé ni lo que hacer lo que sí sé que tengo que hacer es sacar esto estas dos cosas a ver si me toca algo azul no es que no me lo creo sin lugar a duda lo más caro que me ha tocado en la historia ofertas enviadas chicos y chicas vamos a recibirlas y a ver qué nos ha tocado con esas sacas chicos y chicas ya estamos en el juego he visto lo que ha ocurrido y me espero cualquier cosa así que vamos al lío primera la verdad que tiene muchísimo bronce pero agradezco esta pegata vale creo que más o sea no bastante entre 10 y 20 pavos creo y está también complexity no sé si me cuadra pero se ve bonita vamos a la segunda pues sí ya está tiene bastante estar repartido pero si es esta tiene que ser un paten intermedio es de lo mejor que me ha tocado no estoy flipando vale pues de puta madre pero lo he dicho paten intermedio dudo que a lo mejor vale algo más un pelín pero dudo que sea mucho más pues chicos y chicas con esto acabamos el primer vídeo del día de hoy espero de corazón que os haya gustado que hayáis disfrutado y si ha sido así el reventa el botón de like no olvidéis suscribiros es que no se me ha hablado de suscribiros y claro con los cinco mil dólares también escribirme por ahí nos vemos chao chao i do it again